¡Uh! ¡Respuestas rápidas ante revisiones de compra! Soy bueno en eso. Pregúntame qué huele raro aquí. Define cómo la compra de Activision podría afectar la industria. ¡No tengo idea! ¡Estúpido! Este vídeo nos lo trae en eva.com, donde podréis comprar claves digitales para los diferentes juegos que ya hayan sido lanzados, así como las reservas de los principales juegos. Todos con hasta un 70% de descuento. Muy suculento. Enlaces en la descripción. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otro día más al canal. Estamos esperando. ¿Y qué parece que no viene? Pues parece que alguien ha encontrado la respuesta. Vamos a ver la respuesta de por qué no tenemos PlayStation Showcase. Y por supuesto también vamos a abordar toda la última hora de Microsoft y Activision Blizzard con un movimiento muy importante que se ha dado en un paquete accionarial de 3,7 millones de dólares en Activision Blizzard. Así como también hablar de la respuesta contundente de Microsoft, esa respuesta contundente que es gigante, es mucho más grande de lo que hemos comentado previamente y en la que dentro de lo que cabe el trasfondo del mensaje sigue siendo el mismo. Hay puntos interesantes que vale la pena comentar y que una vez más retratan a muchos de los imbéciles que nos encontramos a diario en las redes sociales. Así que chicos, para que estos imbéciles puedan comprar sus pañales semanales para que Jim Ryan vaya a la OTAN, es muy importante que tú te puedas suscribir. Así que suscríbete y todo esto ocurrirá. Más pañales para los de los pañales y viaje a la OTAN subvencionado por parte de la comunidad del Fake Insider para que Jim Ryan pueda protestar por esta compra. Así que chicos, ¡todo es toxicidad! Y en primer lugar, como os he dicho, tenemos que hablar del videojuego a Plague Tale Requiem, un videojuego que si viajáis a Nueva Zelanda podré jugarlo desde ya y si no creo que prácticamente en todos los lugares está disponible para jugar. Del que ya han salido los análisis de la prensa, se ha levantado el embargo y del que también ha salido ese análisis técnico que han hecho algunos compañeros de plataforma, algunos medios de comunicación, en el que confirman una información que como digo se me ha dicho de todo. Un saludito a los amigos de los foros estos que tanto cariño me tienen y que tanto siguen mi contenido. Les mando un saludo enorme porque a pesar de que no tengo ni puta idea de nada, a pesar de que soy insider, entre comillas, chicos, ¿qué ha ocurrido? Pues sí, que a Plague Tale va a 30 frames por segundo. ¿Qué necesidad iba a tener un señor como yo después de contrastar la información en Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5 de decir que el videojuego iba a 30, o 40, o 80, o 200 frames por segundo? ¿Qué me importa a mí realmente si el videojuego me gusta y lo estoy jugando y ahora os voy a comentar mis impresiones? Pero el juego va a 30 frames por segundo, lo tenéis aquí. De hecho estos datos son cogidos directamente de creo que del video de analista de bits. Xbox Series S, 1080p, 30 frames por segundo. Si activáis la opción de 120 hercios podéis llegar tal vez a 40 frames por segundo. Xbox Series X, perdón, lo mismo pero a 2K. Y en PS5 pues exactamente igual que en Xbox Series X, pero no. Es importante recordar que el juego ni alcanza el 4K nativo, ni por supuesto ni mucho menos alcanza esos 60 frames. No hay parche, el juego ya se ha lanzado y no hay parche día 1 ni parche día 2, ¿vale? Tantos pañaleros y toda esta gente, pues en la carita os la lleváis, al forito también, en la carita os la lleváis porque el juego va a 30 frames. Y no va a 4K, va a 2K, ¿ok? Importante. Que tenéis la tele de la verga que os hace una virguería y os pone el juego en 40 frames. Me da exactamente igual, el juego va a 30 frames por segundo en consolas. El juego está construido a 30 frames por segundo en consolas. Que vuestra tele es muy moderna, la mía es muy moderna y a lo mejor me lo subo un poquito, pero la base del juego son 30 frames por segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué más hay que añadir? Importante. Hay importantes problemas de rendimiento en el juego. Ahora os voy a comentar los que yo he visto. Pero bueno, en general hay que comentar que el juego funciona francamente peor en PlayStation 5 y medios como VGC ya lo han hecho notar. Y han comentado que el juego funciona francamente mal y que tiene graves problemas técnicos en PlayStation 5 y es por eso que en el medio VGC en este caso le han dado un 4 sobre 10, ¿vale? Les repito, VGC, Video Games Chronicles, le da un 4 sobre 10 a PlayStation 5. Muchos dicen, normalmente, no es que si no es de Sony, si no sale en Game Pass, no. El chico argumenta el análisis en que el juego funciona como un horror en PlayStation 5, ¿vale? Repito, como un horror en la consola más potente, en el RDNA 3.0, en el Power Shift, en la potencia oculta, en la peor versión. Una vez más en un juego ya, en este caso, Next Gen o Full Next Gen, la tiene PlayStation 5 y era obvio, así lo marcaban los benchmarks y así estaban construidas las consolas. ¿Quién dudaría de esto? Pues obviamente los que se cagan habitualmente en los pañales que ya los conocemos nosotros bastante en este canal. Así que chicos, si tenéis la Xbox Series X, la Xbox Series S, tenéis la suerte de poder disfrutar de la mejor versión en consolas de Aplaytel Requiem. Una Aplaytel Requiem que, para que tengáis un poco aquí la información de manera gráfica, ha obtenido una media de 83. Yo siempre para ver las notas utilizo OpenCritic por el simple hecho que me hace la media entre todas las plataformas, en lugar de Metacritic que te pone cada plataforma y que lo veo absurdo, porque, al fin y al cabo, me da igual si el de Hobby Consola lo ha puesto en Play o en Xbox, a mí me importa la nota global. Y es esta, un 83, similar a la que tuvo Aplaytel Innocent. Y bueno, en general, yo obviamente no voy a comentar las notas de la prensa, y simplemente voy a decir mis impresiones, y mis impresiones es que es muy continuista de la primera entrega. Si os ha gustado el primero, no tengo y no me cabe ninguna duda de que os va a encantar, pero sí es cierto que el juego para mí tiene unos defectos técnicos bastante importantes, tanto en el popping de algunas sombras, como en la vegetación, que me parece algo irregular. Y dentro de las maravillas fascinantes que están viendo, a mí, personalmente, puedo decir que el juego, repito, se ve muy bonito, se ve muy bien, artísticamente es genial, fantástico, me encanta cómo está representado toda esta región mediterránea y demás, todas estas regiones mediterráneas, como están presentadas, me gusta mucho. Pero he de decir que a mí no se me cae la baba de la nueva generación con este videojuego, ni en el apartado del rendimiento, ni en el apartado gráfico, ¿ok? Se ve muy bien, repito, pero no se me cae la baba. A lo mejor soy yo, que soy muy cabezón, a lo mejor soy yo, que estoy ciego, pero no se me cae la baba. Ni en un rendimiento ejemplar, ni en unos gráficos ejemplares. De hecho, a mí me decís que los environments de Forza Horizon 5 los veis mejor que en este juego, y yo, por ejemplo, me lo creo, ¿vale? Así que no se me cae la baba como para que sea un juego exclusivamente en X-Men, no se me cae la baba para justificar 2K a 30 frames. Pero bueno, a lo mejor o la nueva generación no es tan nueva generación como la tenemos, o no lo han adaptado el rendimiento lo suficientemente bien a las consolas de nueva generación, pero ya está, chicos, es lo que hay. Igualmente es un juego disfrutable, yo lo he estado jugando y se puede disfrutar perfectamente, no ni mucho menos hate, simplemente es aclarar una información por la cual se me ha dicho absolutamente de todo, ¿ok? Como va a 30 frames, y es un poco decepcionante para algunos. Para mí no lo es del todo, lo voy a jugar, pero cuantos más frames, como todo, demordeme ries, ¿vale? Así que chicos, esto es a Playtale, ha obtenido un 83, ya os digo, sonido sigue genial, la selección musical sigue genial, los ambientes siguen geniales, los efectos visuales son mucho mejores, entonces flaquea, como digo, en ciertas animaciones, en ciertas irregularidades de la vegetación, pero en general, ¿qué queréis que os diga? Muy buen juego, pero nada de lo que yo al menos pierda la cabeza, ¿vale? Aparte ya sabéis que este no es mi género, ni mucho menos predilecto. Dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente ya, esto es a Playtale Requiem, lo tenéis disponible en Game Pass, mejor que os diga yo que me gusta o no me gusta, probadlo vosotros, y ya me comentáis vuestras impresiones en los comentarios. Y para ser más gráficos, por supuesto, quiero añadir, en este caso, la imagen del dolor, chicos, y es que parece que el lastre no puede que sea Series S, sino más bien PlayStation 5. Aquí estáis viendo con el VR reactivado, con el modo de 120 Hz, como Xbox Series S se mantiene bastante cerca, entre 40 y 39 frames, en Xbox Series X se mantiene a los 40 frames clavados, y ahí tenéis la gráfica PlayStation 5 que llega a caer a los 25 frames por segundo. Desastre total en uno de los juegos más esperados del año para la consola de nueva generación PlayStation. Como digo, como no he puesto antes algo gráfico para que lo veáis, aquí tenéis un ejemplo, en este caso, del analista de bits, en el que veis cómo cae de manera desastrosa la versión de PlayStation 5, la Playtale Requiem, en este caso, con el VR reactivado a 25 frames por segundo. Desastre, desastre, desastre. Y ahora pasamos a hablar de uno de los eventos más esperados del año, pero que ya estamos llegando, o tenemos ya sobrepasada la primera mitad de octubre, y es de un famoso PlayStation Showcase, un evento, por supuesto, a la altura de los Xbox and Bethesda Showcase, que tenemos anualmente, y que PlayStation, por el contrario, actualmente lo único que hemos visto de su estrategia, son State of Play más pequeños, y sobre todo State of Multiplatform, o sea, eventos con muchísimos juegos multiplataforma, y con algún exclusivillo de turno, pero tampoco nada que haga volar la cabeza, es decir, juegos de corte presupuestario más pequeños, de nicho en Japón, algunos presentaron, y poco más, pero todos esperan, por supuesto, ese gran showcase, en el que veamos por fin el nuevo juego de Kojima, con lo de Who I am, también, por supuesto, que veamos el Last of Us de acciones, que veamos el Spider-Man 2 gameplay, todos esperamos eso, todos dábamos por hecho, incluso que PlayStation tendría un evento a final de año, pero ese evento no llega, y hay muchos insiders, de los que sí son creídos en todos estos foros, de los que sí son creídos en todos estos pozos de basura, los que sí son insiders, de verdad, que llevan dando la matraca con que el 15 de septiembre hay un showcase, el 18 de septiembre hay un showcase, el 24 de septiembre hay un showcase, el 3 de octubre hay un showcase, y siguen equivocándose, y equivocándose, y equivocándose, porque están dando palos de ciego, y no están trabajando bien la información, pues bueno, en este caso, queremos encontrar el motivo del por qué un evento, que todos dábamos por hecho, que iba a suceder entre septiembre y octubre, no está sucediendo, y aquí ha llegado una gran, bueno, una grandísima, pero que realmente es un grandísimo, un grandísimo insider, que nos ha encontrado la respuesta definitiva, señores, agarraros, porque aquí tenéis una información picante, espectacular, esto no lo habéis visto en vuestra vida, y es que chicos, esto es el Damage Control del libro, dicen que, debido a la investigación en curso de la CMA, por la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard, Sony ha retrasado sus planes de showcase, y es que, dicen precisamente que los títulos exclusivos, y los juegos first party, los han dejado bloqueados, estaban bloqueados, me refiero que ya estaba decidido el contenido, ese showcase entendemos, pero Sony cree que mostrar un showcase de estas características, agregaría peso a los argumentos de Microsoft ante la CMA, el reveal de Silent Hill, y el Connie Mahoyen fue parte del showcase, en teoría, el showcase se ha retrasado, según nos comenta Millie, porque es tan bueno, es tan grande, es tan maravilloso, que Microsoft ganaría completamente ante la CMA, precisamente por, de forma abrumadora, por un derribo prácticamente, porque dicen, coño es que Playstation tiene tantos exclusivos, y tan buenos, que es imposible que Microsoft, no pueda sacar esto delante, cuando hay preocupaciones por ciertos exclusivos, o sea, hablemos en serio, vamos a hablar de esto, a mí me parece muy bien, que una persona, diga una tontería en redes sociales, eso está genial, tú puedes decir una tontería, como todos hemos dicho alguna tontería, como todos decimos tontería, ¿vale? de broma, jaja, nos reímos, yo he hecho una pregunta, y la hago aquí también, a los que estáis viendo el vídeo, ¿qué es más tonto? ¿el que hace la tontería, o el que se cree la tontería a pie juntillas? yo creo que el segundo, el que se cree la tontería, es más tonto todavía, y en este caso hay que ser tonto, para pensar que, por una revisión, antimonopolio, como queráis llamarlo, una revisión de la CMA, Sony no va a presentar, su hoja de ruta, de ruta al futuro, por el simple hecho, de eso, de que hay una revisión, da igual lo que tengamos, da igual tal, Sony está siendo investigada, que yo sepa, y os lo he dicho en muchas ocasiones, Sony no es la que está siendo investigada, está siendo Microsoft, entonces, hay que ser tonto para creer, que en este caso, Sony no va a presentar nada, ¿cuándo? si esto va a juicio, ¿cuándo? ¿en un año? ¿en dos años? ¿en tres años? ¿cuánto tiempo se va a tirar Sony sin presentar nada? ¿cuánto tiempo? ¿alguien me lo puede explicar? porque yo no lo entiendo, de verdad, segunda parte, y no menos importante, Sony tiene un cierre de año fiscal, entre marzo y abril del 2023, ¿no van a presentar sus planes, para lo que queda del año fiscal, y por supuesto, el año fiscal que entra? ¿de verdad no lo van a presentar, por la CMA, por Microsoft, y por Activision Blizzard? ¿de verdad no lo van a presentar? da igual las acciones, da igual los accionistas, dan igual los inversores, lo importante de la CMA, de verdad, hay que ser imbécil y estúpido, así que de verdad, tontos del bote, tenemos todos los días, pero como digo, encima, el tonto que se cree la tontería, es más tonto todavía, así que de verdad, no tiene ningún sentido esto, aquí hay, una revisión antimonopolio, aquí puede, en caso de que los haya, haber juicio, si no creo que Sony, vaya a estar esperando, a no mostrar nada, hasta que se celebre el juicio, y también os digo una cosa, que Sony tenga un serial exclusivo, un juego de Kojima en exclusividad, no cambiaría la decisión del regulador, ¿entendéis? O sea, dos juegos, tres juegos exclusivos, no van a cambiar la decisión de un regulador, ¿ok? O sea, simplemente, la persona esta, no sé si para taparse su culo, o para decir una estupidez, porque sabe que hay muchos tontos, que le siguen y que le creen, ha dicho esto, pero la realidad es muy diferente, chicos, yo creo que es para cubrirse ella, su ridículo de decir, constantemente, que viene un showcase, 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 ¿vale? Ni tres juegos, ni cuatro juegos, ni cinco juegos exclusivos de PlayStation, cambiarían la decisión que va a tomar esto, ni para bien, ni para mal, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, no creo que Sony vaya a ir diciendo, no tenemos nada, porque Sony primero de todo, en esta fase 2 ya entra poquito, y pincha poquito, así que, simplemente quería comentar un poco esto, a modo serio, porque de verdad, la gente es muy imbécil, y quien pueda creer, que no hay PlayStation Showcase, porque a otra compañía la están revisando, los organismos antimonopolios de ser imbéciles, así que, un saludo a todos los imbéciles, que se puedan creer esto, porque hay que ser idiota de corazón, es que hay que ser tonto, pero tonto, ¿eh? Tonto, 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 madre mía. Y es que, bueno, todos sabemos que la CMA ha entrado en fase 2, en la revisión de Microsoft y Activision Blizzard, y Microsoft hizo un comentario en Games Industry, como ya analizamos previamente en el canal, ¿vale? En esta información, que os la vamos a poner ahora mismo en pantalla, que hay unos documentos, en la que hubo una, se muestra la respuesta completa, que dio Microsoft a estos, a esta fase 2, o por qué no estaba de acuerdo, por la forma en la que Microsoft y Activision Blizzard habían, habían, bueno, por lo que la CMA, perdón, había investigado esta adquisición, ¿vale? Como tal, ya me he tomado mi tiempo, para analizar estos documentos, no son muy largos, son cuatro páginas, cuatro o cinco páginitas, no hay demasiado, y hay algunos puntos interesantes, que quiero remarcar, sobre todo, el tema de la nube, vamos a ir al tema de la nube, que lo vais, os lo voy a poner aquí en pantalla, para un poco más retratar a idiotas, que dicen idioteces, aquí está la afirmación de Microsoft, una afirmación en la que obviamente no va a mentir, en la que habla de que, el servicio en la nube de Microsoft, Xbox Cloud Gaming, no utiliza las cosas, que dice utilizar la CMA, es decir, la CMA dicen que, bueno, que utilizan tanto la plataforma de cloud, que tienen Azure, como el sistema operativo Windows, y eso es rotundamente falso, xCloud, Xbox Cloud Gaming, utiliza sistemas operativos, personalizados, en este caso, el sistema operativo, de Xbox Series X, puesto que xCloud funciona, en palas, en blades, de Xbox Series X, en paladas, entre varias, ¿vale? Funcionan a través de Xbox Series X, por lo que, ni aprovechan la tecnología, de la infraestructura de Azure, ni por supuesto, tampoco utilizan, el sistema operativo Windows, ¿vale? Por tanto, falso, otra cosa, en la que está equivocada, la FTC, y por supuesto, la CMA, perdón, y toda la pañalería, porque como digo, no hay ventaja de Microsoft, respecto al uso de sus ventajas, en la nube, respecto a la competencia, de hecho, Microsoft, dice que tiene, desventajas significativas, comparados con los proveedores de nubes rivales, o la infraestructura que tienen, para el streaming de videojuegos, de hecho, actualmente, se puede decir que, por ejemplo, GeForce Now, funciona mejor que xCloud, y no estaríamos faltando, la verdad, ni muchísimo menos, ¿vale? Así que chicos, información importante, que nos da Microsoft, en una carta oficial, emitida por la propia empresa, es que xCloud, no utiliza la infraestructura de Azure, ni el sistema operativo Windows, del que tanta ventaja, según nos decía la FTC, sacaban. Además, cabe añadir que sí, que simplemente, xCloud utiliza, repito, xCloud utiliza, xCloud, perdón, utiliza los data centers de Azure, para alojarse, pero como lo utilizan muchas otras empresas, es decir, xbox no accede a una ventaja, por el simple hecho de que sea de Microsoft, sino que simplemente tiene un alojamiento, como muchos juegos habréis visto, por ejemplo, con lo de Azure PlayFab, alojan sus servidores en Azure, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, con aprovechar, como dice Microsoft, la infraestructura que la provee a Azure, cosa que es falsa, y por supuesto, el sistema operativo Windows. Así que primer punto importante, y otro punto más desmontado a la FTC, ya van 438 puntos, los que a la CMA le han desmontado, estoy diciendo FTC, pero solo estoy hablando de CMA, la FTC aquí no se menciona, ¿vale? Así que chicos, importantísimo este punto de Microsoft, de cara tanto a la CMA, eso sí, como de cara a la FTC, o a la Comisión Europea, porque por supuesto, dista mucho de las afirmaciones, bastante falsetas, que nos ha hecho la CMA previamente. Así que punto a favor de la adquisición, aquí tenemos uno, vamos a ver alguno más, porque la verdad es que han dejado, en ridículo, a más de uno. Otro punto importante que tenemos que comentar, es el que estáis viendo en pantalla, y es que básicamente Microsoft le dice, estás hablando cosas sin sentido a la FTC, a la CMA, perdón, pero de una manera bastante elegante, o bastante basada. En este caso hablan que, hay nuevas o noveles teorías del daño, sin estar, cuando se bloquean, o se oponen a esta transacción, la CMA, hay nuevas teorías del daño, las cuales no están apoyadas, con ningún tipo de precedente, ni económico, ni de ningún tipo de teoría económica, ni ninguna evidencia, y la CMA, o en este caso, alega que hay un increase, hay un crecimiento potencial, en los efectos de red, y las barreras para entrar a la industria de los videojuegos, y no aportan ninguna prueba, o cuantificación, sobre todo de este efecto, algo que, al fin y al cabo, no pueden demostrar, que pueden realizar una ejecución hipotecaria, de las compañías tecnológicas, respecto al cloud gaming, y es que siempre lo comenté, que están haciendo, o la FTC, la CMA, está intentando, que Microsoft pruebe una negativa, cosa que no puede ser, no existe ninguna teoría del daño, una theory of harm, que pueda demostrar, en este caso, no se basa en ningún tipo de evidencia, en ningún tipo de prueba, de que Microsoft, de que Microsoft está, poniendo más barreras de entrada, o está complicando los efectos de red, para que otras grandes tecnológicas, no estén en los servicios de gaming de nube, es decir, esas compañías, tienen una infraestructura similar, en la nube de la que tiene Microsoft, y que ellas no crezcan, o que ellas no avancen, o que ellas si avancen, por supuesto, no existe ninguna teoría clara, no existe ningún hecho demostrable, que pueda así ser, de hecho, Microsoft le puede decir a la CMA, oigan ustedes, ustedes quieren que yo demuestre, que no soy líder en la nube, o que no voy a ser líder, en la nube de videojuegos, primero de todo, necesito que, tanto Google, como Amazon, como Apple, me pasen sus datos internos, y sus planes de futuro, respecto a la nube, y Google, Amazon, o Apple, te van a decir, que no te lo van a pasar, lógicamente, no estarían muy contentos, de que Microsoft, su competencia directa, conociese al detalle, los planes que tienen estas empresas, si que aquí tenéis otra, realmente, confirman algo que es lógico, algo que no tiene historia, ustedes están afirmando, algo que no está apoyado, en ningún tipo de precedente, en ninguna teoría económica, y en ninguna evidencia, un daño, o un incremento, de las barreras de entrada, o los efectos de red, para, en este caso, joder, para que lo entendáis, hablando en plata, para joder a la competencia, las grandes tecnológicas, esto es rotundamente falso, y Microsoft lo dice así, como digo, en derecho, no se puede probar una negativa, no existe la posibilidad, de que se pueda probar una negativa, y es por eso, que es algo que no se tiene en cuenta, y es algo que no va a ocurrir, en esta adquisición, por eso, las nuevas manos de la fase 2, probablemente, nos den otro punto de vista, bastante más sensato, y sobre todo, sensible, con la adquisición, en la que estamos por delante, y que al menos, hayan tomado el tiempo, de informarse, y por supuesto, de apoyar sus informaciones, que peguen sus informaciones, y se queden pegadas a la pared, porque actualmente, ni mucho menos, están pegadas, viendo, y visto lo visto, dicho esto, hay muchos más puntos, pero como digo, lo hemos comentado ya, todo esto previamente en el canal, quería añadir estos dos puntos, muy rápido, uno, que la propia Microsoft, coincide en lo que os dije yo previamente, que, la FTC nos apoya en pruebas, ni en ningún tipo de teoría económica, en precedentes, enfoque cualitativo, y porque ellos creen que sí, y eso, para parar una adquisición, de esta magnitud, no es suficiente, por eso van a tener que hilar, mucho más fino, para poder probar, esto que están afirmando, y por otro lado, lo que os he comentado también, del tema de la nube, que como os dije, no afirméis cosas, ni de un lado, ni de otro, porque estáis bastante equivocados, y ya habéis visto, que la propia Microsoft, afirma, y confirma, que, en este caso, la infraestructura, la tecnología de Azure, no está aprovechada, por Xbox, no tiene ventaja competitiva, porque simplemente, tiene sus servidores, alojados en Azure, como hacen miles, o decenas de miles, de empresas, en todo el mundo, para lo que ellos crean oportuna, Xbox, Cloud Gaming, en este caso, lo hace para emitir, o para transmitir su juego, pero nada más chicos, nada más, la infraestructura, son Xbox Series X, dicho esto, vamos a pasar a lo de Goldman Sachs, porque hay mucha mala información, hay mucha cosa rara con esto, y quiero comentar, lo que ha ocurrido, con Goldman Sachs, en las últimas horas, porque es interesante, al medio de comentar, ya que se ha dado, un movimiento, de 3,7 millones, de acciones, dentro del, accionariado, de Activision Blizzard, y ahora pasamos, a la noticia, que para mí, ha sacudido el día, pero que está creando, muchas interpretaciones, diferentes, opuestas completamente, y la noticia, es la siguiente, y primero de todo, la vamos a poner en pantalla, para que la tengáis clara, lo que dice, ¿vale? Activision Blizzard, hay un bloque, de 3,7 millones, de acciones de Activision Blizzard, que se han vendido, que se han tradeado, al principio de hoy lunes, cuando se ha abierto el mercado, o antes de abrirse el mercado, un bloque, de 3,7 millones, de acciones, del desarrollador, de videojuegos Activision, fue vendido, a un precio de 72,25 dólares, esta mañana, Goldman Sachs, fue dicho, que ha comprado, el bloque, al principio de esta mañana, de acuerdo, a los diferentes traders, esta información, es utilizada, por algunos, para decir, que esto está hecho, que si Goldman Sachs confía, sea suficiente, porque tiene muchos contactos, todos sabemos, el poder de Goldman Sachs, uno de los principales, fondos de inversión, uno de los principales, asesores financieros del mundo, agencias de control, agencias de calificación, en fin, Goldman Sachs es enorme, y Goldman Sachs, por ejemplo, es la que le está haciendo los préstamos, al FC Barcelona, para conseguirse una idea, el Barcelona está vivo, entre otras cosas, por lo que le presta Goldman Sachs, ¿vale? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Hay personas que este texto, como tal, lo veis, porque la única fuente, en la que está redactado esto, actualmente, es Sikin Alfa, los únicos, que están dando esto, algunos dan por hecho, de que Goldman Sachs ha vendido, otros dan por hecho, de que Goldman Sachs ha comprado, yo personalmente, si lo leo, como a mí me han enseñado inglés toda la vida, es que han comprado el bloque, de 3,7 millones de acciones, esta mañana, ¿qué significa esto? Para no crear mucho lío, y no crear mucho jaleo, ni para lo bueno, ni para lo malo, es importante, no quiero crear el jaleo, ni para lo bueno, ni para lo malo, esto de Goldman Sachs, en mi opinión, es un montón de ruido, Goldman Sachs, como digo, no queda claro, si realmente, son los que dan la orden, de vender y comprar, sino más bien, uno de los fondos, a los que le mueve el dinero, es decir, Goldman Sachs, lo podemos entender, como que tiene un brazo, de corredores de bolsa, en los que a través, tú, tienes un fondo, con muchísima pasta, operas a través de Goldman Sachs, y Goldman Sachs, distribuye, o corre tus acciones, en este caso, lo que se dice, de manera, coloquial, ejecutar operaciones, de tus clientes, ¿vale? En este caso, no sabemos realmente, qué hay detrás, de toda esta historia, más allá de simplemente, o un inversor, que quiere vender sus acciones, de Activision Blizzard, porque al fin y al cabo, para tener resultados, todavía queda bastante, podemos sacar, por supuesto, cada una de nuestras propias, conclusiones, perdón, pero no hay que basarse, demasiado en este artículo, según me comentan a mí, ya que, probablemente, todo esto se deba, debido, todos estos movimientos, se den un poco, debido al riesgo, que existe actualmente, en el entorno macroeconómico, global, ¿vale? Ya os digo, yo no lo tomaría, ni como una grandísima, noticia, ni como una malísima noticia, una curiosidad, de que 3,7 millones, de acciones, de Activision Blizzard, han cambiado de manos, ya os digo, yo no puedo confirmar, que estén en manos, de Goldman Sachs, o si Goldman Sachs, compra acciones, le compra acciones, a alguien, o si Goldman Sachs, le coge las acciones, a alguien, para venderlas, ¿vale? Como tal, Goldman Sachs, probablemente, no puede hacer, esto es la verdad, lo tengo que comentar, Goldman Sachs, probablemente, no puede hacer movimientos, sobre Activision Blizzard, y Microsoft, ya que al fin y al cabo, Goldman Sachs, es asesor financiero, directamente, de Microsoft, por lo que, realmente, tanto si Goldman Sachs, si Goldman Sachs, estuviera vendiendo, sus propias acciones, de Activision Blizzard, de las cuales, tiene 2 millones y medio, se podría considerar, perfectamente, tráfico de información, privilegiada, al fin y al cabo, las ramas de inversión, y de consultoría, de una empresa, tan grande, como Goldman Sachs, funcionan muy separado, precisamente, por esta, por esta razón, ¿vale? O sea, que Goldman Sachs, tiene un brazo, que distribuye, y distribuye, las acciones de la gente, de sus clientes, y por otro lado, Goldman Sachs, tiene un brazo, de asesoría financiera, en este caso, Goldman Sachs, como digo, es uno de los principales, asesores de Microsoft, económicos, ¿vale? Así que, no hay que, sobre reaccionar esto, no hay que meterlo, en el punto, de la guerra de consolas, y hay que tratarlo, como una curiosidad, está bien que saquéis, vuestras conclusiones, me parece bien, pero como digo, Goldman Sachs, no, la gente dice que ha vendido, pero yo no interpreto, que Goldman Sachs, ha vendido sus propias acciones, de Activision Blizzard, así que, si se han vendido 3,7, no son las que tiene, Goldman Sachs, como empresa, ¿vale? Está claro eso, está claro eso, por otro lado, obviamente, existe miedo, muchos me preguntáis, por las acciones, pero hay que ver, como Activision Blizzard, en los últimos 6 meses, ha caído solo un 8,9%, respecto a otras empresas, como Take2, que ha caído un 13, Amazon ha caído un 25%, Apple ha caído un 13 también, Google un 21, Microsoft un 15, Zen, Nintendo un 16, Sony, todos habéis visto, todo lo que han caído las acciones, y bueno, el promedio en general, del propio Dow Jones, es del 12%, y Activision Blizzard, solo ha caído un 9%, así que, tampoco hay un drama demasiado, ya os digo, el entorno macroeconómico, actual, es extraño, y hay personas, o hay grandes fondos, los cuales, no están dispuestos, a holdear unas acciones, durante mucho tiempo, caso contrario, el que tenemos con Warren Buffett, el cual tiene 68,7 millones de acciones, un monto 20 veces mayor, al que estamos debatiendo actualmente, y parece que Warren Buffett, las mantiene, y las está holdeando, porque no ha tenido ningún movimiento, en su cartera, respecto a las acciones, de Activision Blizzard, también hay que tener en cuenta, que Goldman Sachs, está realizando actualmente, una reestructuración, pero, la verdad, es que, a día de hoy, Goldman Sachs, es uno de los principales, asesores financieros, de Microsoft, y vender todas las acciones de golpe, sería un delito, en los Estados Unidos, un delito federal, porque como os digo, sería un tráfico, de información privilegiada, al ser una consultoría, directa de Microsoft, las autoridades, pueden interpretar, que tienen un conocimiento, de información privilegiada, que los demás, no tendrían, así que, no lo toméis muy en cuenta, como digo, Goldman Sachs, ha tenido un movimiento, de 3,7 millones, de acciones, de Activision Blizzard, y eso es todo, vale, o sea, es muy difícil, obtener una información útil, de una noticia, como esta, aunque obviamente, si hay que tener en cuenta, y eso cualquiera, que invierta en bolsa, lo sabrá, que cuanto más, más lejos, el precio de la acción, de Activision Blizzard, del precio de la venta, lógicamente significa, que, peor es la probabilidad, de tener, que ha sido, que ha pasado, gracias por el follow, monstruo, tenemos la nueva alerta, y me pierdo, que eso, de cuando más se aleja, el precio de la venta, obviamente, es peor la probabilidad, implícita que hay, pero es, como digo, probabilidad implícita, ok, entonces, no hay mucho más que hablar, el acuerdo sigue adelante, quien compra, o quien venda acciones, realmente, sabe, si este acuerdo, se llevará a cabo, no, hay que ser real, tanto cualquiera, que compre o venda acciones, de este acuerdo, no sabe, si se va a llevar a cabo, o no, incluso a nivel profesional, y ya, interpretar, si las grandes empresas, o las grandes fondos de inversión, o los grandes, lo que sea, invierten en esto, interpretar, que están yendo, en una inversión en largo, o una inversión en corto, es tan difícil de adivinar, como si jugáis a la ruleta, y ahí queréis adivinar, si va en rojo, o en negro, así que, las probabilidades implícitas del mercado, son las que son, la información de los reguladores, son las que tenemos, y esto es una noticia curiosa, que no hay que sobredimensionarla, porque, tanto para bien, como para mal, se está sobredimensionando demasiado, ¿vale? No hay mucho más que añadir, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad vuestro like, si es así también, suscribiros, es importante, necesitamos pañales, necesitamos ir a la OTAN con Jim Ryan, chicos, por favor, suscribiros, activar la campanita, like si os ha gustado, comentario con vuestra opinión, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.